Algún día veré la ciudad de Dios, hoy la veo por fe, por fe entraré yo. Algún día veré la ciudad de Dios, hoy la veo por fe, por fe entraré yo. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está. Algún día veré el rostro de Dios, mor el ganancia es principio es mejor. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está. Algún día veré mi reservación, por gracia entraré, no por obras yo. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está. Eterna mansión, donde iré a gozar, gloriosa mansión, mi hogar aña está.